Bueno, 12 y 49 minutos de la mañana. Continuamos con este repaso en directo que hacemos todos los días de la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz. Un poco de todo, porque os cuento todo lo que sucede relacionado con la política, los datos COVID, la situación de la pandemia y demás. Pero también os cuento cosas que tienen que ver con la sociedad y con nuestro entorno. Precisamente mañana, debido al levantamiento de algunas restricciones, como por ejemplo el tema de los cierres perimetrales, que ya desaparecieron y que de momento, según los datos de hoy, no vamos a volver a tener de momento ningún cierre perimetral en nuestra comarca de la sierra. De momento, hay que estar pendiente de los datos siempre. Digo que, además de eso, el cambio de hora de cierre, de posible cierre de los establecimientos, hasta las diez y media de la noche, pues posibilitan que la comarca de la Sierra de Cádiz vaya a recuperar el servicio de cine, que se ofrece desde Arcos de la Frontera, desde el centro comercial Las Tiendas de Arcos, a través de la empresa Arco Cinema. Y, por esa razón, quiero hablar con Juan Carlos Sánchez, el gerente de los cines, que tiene aquí un fondo magnífico. Hombre de medios, ahora hombre de séptimo arte, que se nos ha pasado al negocio del cine, Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Carlos, encantado de saludarte a ti y a toda tu audiencia, que es extensa, amplia y maravillosa. Antonio, y como tú dices, hemos pasado de los medios, que también tiene arte, al séptimo arte, que es el mundo del cine. Estoy contento y nervioso, Antonio, estoy contento y nervioso, porque ver casi dos meses cerrados los cines y comienza ya a ver la luz, esperemos que sea la luz de verdad. ¿Tenéis prevista la apertura para cuándo? Yo ya hoy he visto que teníais en el local al personal y demás, ya preparando, entiendo todo, a los que conozco personalmente y desde aquí les mando también un saludo y un abrazo, espero que todo vaya bien. Pero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo ya podéis estar, estáis abiertos al público? Mira, llevamos tres días trabajando muchísimo, como tú bien sabes, porque tú sabes mucho de cine y de cine mucho más. Llevamos tres días poniendo todo a punto, ya sabes, todos los productos que hemos querido llevar de nuevo. Almacenes, porque evidentemente el tiempo hace que caduquen, todo es nuevo, absolutamente todo es nuevo. Se ha desinfectado todas las salas con los productos que manda la ley, dice el gobierno, sanidad. Hemos hecho promociones, estamos con los carteles, las películas, todos los proyectores. Bueno, pues es un poco, pues comienza la función, comienza a abrirse a poco a poco las cortinas, en este caso las pantallas, y con muchísima ilusión de volver a ver a nuestros amigos clientes y que podamos disfrutar ya con una media estabilidad lo que es el mundo del cine. Estamos contentos, estamos de estreno nuevamente. Cada vez que abrimos estamos como si estuviéramos de estreno. ¿Será mañana, no? ¿Será mañana el día de la apertura, entiendo? Lo he dado por hecho. Vamos a abrir mañana, viernes, sábado y domingo, pero ya comenzamos miércoles, viernes, sábado y domingo, hasta Nueva Orden, que ya comenzaríamos lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero de momento, viernes, mañana se inaugura, o sea, reinaugura de nuevo esta tercera vez, ¿no? Con esta pandemia que tenemos, se inauguran los fines de Arcos y con mucha ilusión, como he dicho antes, con muchísimos estrenos, con el personal nervioso por aquí, corriendo de un lado para otro, los proveedores, llamadas telefónicas desde muchos puntos de la Sierra de Cádiz, incluso de Jerez, que quieren venir a ver la película con los sonidos de Arcos. Y vuelvo a repetir lo mismo que te dice Antonio y a ti, a toda tu audiencia, a tu gran audiencia, que no se ha dado ni un caso de COVID en ningún cine ni teatro de España. Y nos preguntamos una vez más qué por qué. Como tú bien sabes, cuando llegas al cine, normalmente se recomienda siempre que se saque a través del tótem o a través de Internet. Cuando tú llegas al cine, hay unas medidas de seguridad de distancia, las salas están totalmente acorde con la ley en cuanto a la desinfección y demás. Y cuando tú llegas, ves una película con un sonido espectacular, con una imagen espectacular y tú te sientas y no hablas. O sea, no hay aerosol, por lo tanto no hay posible contagio. Luego se sale por la parte de detrás del cine, por lo cual no hay cruces con los que entran en la segunda sesión. Volvemos a repetir, nosotros cerramos porque el gobierno nos pone unos horarios como a otros negocios. Pero igual que las terrazas de los restaurantes no hay posibilidad de contagio. Si se toma la medida de seguridad, tampoco hay contagios en los cines. Es responsabilidad de que se cumplan las normas dentro del cine. En cuanto a horarios, sí que entiendo que debéis de garantizaros que las sesiones terminan antes del cierre de los establecimientos y el toque de queda, por supuesto. Esa pregunta me tocaba en pasapalabra. ¿Qué puede ser la primera sesión? Y a partir de las 7, Pericurón, es la segunda sesión. Vamos a tener dos sesiones diarias, viernes y domingo, una de momento los miércoles, el Día del Espectador. Y evidentemente, como bien sabemos todos, antes de las 10 y media todas las películas habrán acabado. 10, 14 habrán acabado. Y que a las 11 de la noche, que es el toque de queda, pues hay tiempo suficiente como para llegar a casa. Claro que sí. Todo se ha instalado para que inclinicen sus funciones. Por tanto, lo recordamos desde mañana, ya estarán abiertos, viernes, sábado, domingo. Posteriormente también, bueno, posteriormente desde el principio también los miércoles, pero ya vamos al miércoles de la semana próxima. Por lo menos mientras sigan estas restricciones horarias y demás, con esas dos sesiones, una a media tarde y otra ya tarde-noche, ¿no? Podríamos llamarlo así. Exacto. Y ya a partir de ahí, pues vamos a ir esperando acontecimientos, porque ahora es difícil aventurarse a decir en qué momento recuperaremos o no recuperaremos, porque esto está todo pendiente de lo que está. Tú miras a los políticos y nosotros te miramos a ti para saber la actualidad de esta pandemia, maldita pandemia, ¿no? Pero lo que sí quiero recordar, si tú me permites, Antonio, recordarle a la audiencia. A los que les gusta ir en el cine, uno de los sitios seguros para poder estar tranquilos son las terrazas de verano, en los restaurantes, en los bares, en las franquicias del sector y en los cines, porque mantenemos las distancias y tenemos todo, absolutamente todo. No te voy a contar de nuevo las medidas de seguridad, porque ya están puestas aquí en donde estamos nosotros. Son medidas de seguridad, tenemos rojel, tenemos separaciones, tenemos máquinas que desinfectan entre sesión y sesión las salas, ventilación, aires acondicionados. Y en toda España no ha habido ni un solo caso de que se haya comprobado que haya sido de cualquier cine o teatro español. Por lo tanto, el séptimo arte que está un poco herido y no sabemos qué va a pasar en el futuro, es verdad que hay buenos estrenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook o en nuestra página web, pueden comprobar que hay mucho para niños, hay muchos estrenos maravillosos, hay películas para jóvenes, para pequeños, a quienes les gustan sus pés también, hay una película española muy buena además de estreno. Y te recomiendo, Antonio, que vengan aquí toda esa gran audiencia, que ya son muchos amigos los que nos están llevando, deseosos de ver una película, sé que hay muchas redes sociales, con películas de forma sin pero, como una película en un cine, ya que no te molestan los niños, ni la suegra, ni nadie. Ver una pantalla gigante con sonido espectacular es un cine. Y la séptima arte os está esperando. Pues sí, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que intentar seguir haciendo la vida como buenamente podamos, pero extremando todas las medidas, por supuesto, de precaución, de cuidado, de demás. Hombre, un servidor, mi niña, que sabes que visita la zona porque tenemos un establecimiento cercano, me ha preguntado muchas veces la chiquitina Alma, ¿cuándo, papá, el cine? ¿Cuándo? ¿Vamos a volver? Yo quiero volver al cine. Pues tendremos que volver porque no se les puede privar tampoco de ese tipo de cosas. Tendremos mucho cuidado, nos sentaremos con distancia suficiente de todo el mundo, pero tendremos que volver, tenemos que intentar volver a la vida de cierta forma. Hay un personal cualificado, Antonio, que tú conoces muy bien. Hay medidas de seguridad, hay hidrogel en las puertas de entrada, en las puertas de cada una de las salas. Dentro también hay una serie de máquinas especiales que están aprobadas por el CSI, ¿vale? Con productos que son garantizados 100% anti-COVID. Aerosol, que es lo que, cuando hablamos, es lo que transmite el COVID en un cine no se habla. Las distancias en un 60%, por lo cual hay distancias bastante amplias para que se toman todas esas medidas de seguridad. Y yo sería el primero que no estaría aquí. Y la altura, además, claro, la altura, son nueve metros de altura, por lo cual eso hace que sea prácticamente imposible si hay, como tú bien dices, respeto en todo en la vida, si hay respeto y normalidad. Hay una vigilancia que se ha impuesto dentro de lo que es Arco Cinema para que no haya nada de gracias no esperadas, ¿no? Pero te digo que venir aquí a este centro comercial de Arcos, que también te podría dar una noticia de ampliaciones y demás, pero no es el momento, ya es el de la pasar internamente. Y qué mejor que tomarse un montadito en los cien montaditos y luego venirse para el cine y cuando se sale ir otra vez a los cien montaditos a cenar o a merendar, depende de la hora, ¿no? O mientras se espera o cuando se sale. Yo creo que es una fusión. Yo creo que si con responsabilidad, Antonio, tú sabes que todo es posible. Sin responsabilidad, pongamos aquí a 500, nada será posible. Pues sí. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la noticia. Que tengáis suerte. Y haremos viendo qué tal y a ver si poco a poco ya recuperamos la verdadera normalidad. Eso que tanto de la nueva normalidad, a ver si llega la verdadera, la que parece que ahora mismo solo pueden entrar en las vacunas cuando decidan mandarlas. Cuando decidan, cuando el gobierno quiera o cuando quieran los que la hacen, ¿no? De todas formas, si Antonio, si tú nos permites en tres, como tú dirías, en tres titulares, yo diría que esperamos que muchísima gente venga este fin de semana para decir sí al cine. Que es un sitio seguro, que es una promoción que podrán ver aquí en Arco Cinema para que puedan estar con nosotros. Y que tenemos un centro comercial que tenemos que apoyar entre todos. Y que yo apuesto por este centro, en el centro de Jerez y la sierra, Campiña-Sierra de Cádiz. Y que tenemos eso, pues tener esa cierta normalidad. Porque es muy triste el ver un cine y negocios cerrados por una pandemia. Ojalá los gobiernos, ojalá la Junta, ojalá nos apoyen también desde el Ayuntamiento de Arcos. Y yo me dirijo, si me permites, a Isidoro, a nuestro maravilloso alcalde. Pero que también le invitamos a que venga, como a ti y a toda la audiencia, a vernos este fin de semana. Gracias, Antonio, por abrirnos un balcón gigante a tantos hogares, a tantas empresas de nuestra sierra y provincia de Cádiz. Por darnos esta oportunidad una vez más, de corazón, como amigo, que me considero tuyo, como gran profesional que eres. Y como gran audiencia que tienes, gracias una vez más. Y como diría, no nos cobráis. Gracias, 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 Juan Carlos. Que tengáis suerte, que tengáis suerte. Nos cobramos, pero os cobraremos. ¡Alta! Llegará, todos llegará. Venga, que haya suerte. Gracias, Antonio, igual te deseo, aunque no te haces faltar. Gracias. Bueno, me voy, me vengo desde el séptimo arte y os voy a presentar otra cosa de muchísimo arte que tiene que ver con el buen comer. A mí presentar cosas de comer tiene su WhatsApp, porque uno que intenta controlarse mucho, aunque parezca que no, pero sí, la genética juega mucho en contra de uno. Os presento ahora cositas de comer todos los días, que además me encanta esa línea y claro, muchos dirán, no vea, así que claro. Ay, es verdad que me gusta el buen comer, no voy a negarlo, no voy a negarlo. Que me voy hasta Bornos, donde Juan Manuel López, nuestro compañero Curro, tiene otra sorpresa de esas gastronómicas para nosotros. Hoy nos metemos a hacer torrija en casa. Vámonos. Bueno, pues, si ya estábamos en Ubrique, con los gañotes, con los dulces de Cuaresma, hoy estamos en Bonos, con las torrijas, otro dulce típico de Semana Santa. Estamos aquí con Ángeles Pastrana, Ángeles de la Huerta, como la conocen popularmente. Ángeles, buenos días. Buenos días. ¿Y qué es lo que nos vas a enseñar hoy? Pues mira, le voy a enseñar a usted de las torrijitas de aquí de Semana Santa. Una torrija que Ángeles es una de las personas que me van a hacer las torrijas aquí en Bonos, por eso lo tenemos que decir para darle tu sitio. Bueno, ¿cómo se hace las torrijas, Ángeles? Primeramente, se coge la leche y se hierve con cáscara de limón y canela. ¿Lo tenemos por aquí? Sí, lo tenemos por aquí. Ahí. Con la cáscara de limón y el sillón de canela. Una de que está, que pasa el pan. Ah, y una copita de vino dulce, que la hecha a la leche también. Se remoja el pan y después se pasa por huevo. Primeramente, se bate la clara a punto de nieve y después se le echan las yemas y se vuelve a batir. Y después se pasan por ahí y ya se fríen y después armelas. ¿Y el secreto que tiene Ángeles, cuál es? El secreto es montar la clara. Ah, pues si quieres, vemos cómo se hace el proceso. Venga. Y aquí está Angelita haciéndonos unas torrijas de Bonos. Ahora está montando la clara y echando los huevos. Y echando los huevos. Y ahora se bate todo otra vez bien montado. Ya va cogiendo color. Ya va cogiendo colorcito. Y esto es el secreto que es que no saben a huevos ni huelen a huevos. Ajá. Está cogiendo un color. Estupendo. Está ya. Esto está listo. Y ahora cogemos. Y ahora. Ahí. Ahora el pan. Que tiene que ser pan duro, ¿no? Pan duro de un día o dos. Ahí está. Aquí se aprovecha todo. Aquí se aprovecha todo. Si no. Se meten en leche. Lo que está haciendo. Lo está metiendo en leche. Se ponen bien esponjaditas de leche. Que estén tramadas mejor. Hay que ver con tan poca cosa lo que va a salir ahí. Pues fíjate. Y ahora la rebanadita chica. Pero después te pone. Porque se esponja, ¿no? ¿Qué se llama? Se esponja. Te pone más grande todo. Porque la verdad los ingredientes son facilitos. No es muy reoso esto. Y después sale un dulce que es muy, muy, muy gotizado en Semana Santa y en todo el año. Porque la verdad que... Sale un dulce muy rico. Ahora están madurlando lo que es el pan. El pan con la... Con el huevo. Esto parece fácil, pero tiene su ciencia. Y no creerse que esto... Tiene su costa. Hombre, claro. Esto como todas las cosas. Quien se va a hacerlo, lo fácil lo hace difícil. Y ahora lo echan en aceite, ¿no, Ángelis? Sí, lo echan en aceite. Si compañero Rodrigo lo puede ver, está viendo que se están ya friéndolas las torrijas. Y esto... Y a Ángelis te siguen madurlando la mapa. Sí, siguen madurlando. Hay que ver con el arte que lo hace y lo fácil que lo hace que porque cualquiera de nosotros nos caería el echarle el huevo, yo que sé. Porque uno es un patojo para las cosas. Hay que engargarlo aquí ya porque si no... Se quema. Y ahora ya... Lo que hace es darle la huerta, ¿no, Ángelis? Ahora que le da la huerta. Y ya está poniendo el dolor doradito que tienen que coger las torrijas. Está ya manipulando los mandos de la nave de la cocina. Sí, ya está bien. Y que se enguerde a mojar y parece que no... No pasa nada. Ya están cogiendo, ya está... Yo dice que están cogiendo color las torrijas. Y le puedo enseñar a cámara, Ángelis. Ahí está, ¿ves? Ahí tenemos una torrija ya frita con su... Con todos sus ingredientes. Bueno, le falta un ingrediente, ¿no? Solamente le falta la miel. Pasarla por la miel. Lo puedo mostrar a cámara, que lo vean. Eso es lo que le falta ahora nada más es... Almeral, ¿no? Lo que se llama, ¿no? Una vez que esté en almeral, están listos para comerla. Están manipulando los mandos de la nave de la cocina. Antes hacía todo con otro tipo de cocina. Ahora ya con la cocina moderna, pues... La vitrocerámica y demás... Está muy desnuda. Y ahora tiene aquí lo que es la miel, que la tiene también caliente. Y están abandonando la de miel. Vamos a poner ya la consumir. Ahí está ya. Liste para comer. ¿Y ahora? Y este no, Ángeles. Y ya con esto vale. Ya la voy a aprovechar. Va a aprovechar. Ya que está en eso, no me va a aprovechar, evidentemente. Y este, 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 lo voy a mostrar a cámara. Este es el resultado final de las torrijas. De las torrijas. Mira que pinta tiene, que la vamos a probar ahora, ¿eh? Ya claro. La vamos a probar. No te vayas sin probar. Yo con una torrijita, esta que está un poquito más fría. Para haber visto bueno. Esto tiene una pinta que no vea. Esto es como dice el compañero, como decíamos ayer. Una pinta caliente. Ja, ja, ja. Bueno, madre mía. Ja, ja, ja. Esto es que está lleno de sabor bueno. Esto está bueno. Esto está bárbaro. ¿A que no huele a huevo? A nada. Esto está de gloria bendita. Como estamos ahora en Semana Santa, gloria bendita. Mmm. Necesito al compañero, cámara, que la pruebe también. Ay, coge una. Toma, coge una. Que pruebe ahí, que vea, que vea, que está buena, que puedas ver. Está diciendo Rodrigo, que chapo, ¿eh? Que chapo, que está muy buena. Me pongo de la mascarilla. Y estupendo. Una pregunta. Ane, ¿dónde he aprendido a hacer las torridas estas? ¿O dónde le viene...? El tabón, mi madre, que siempre lo habíamos hecho en esta fiesta. Llegando Semana Santa, las torridas. Llegando Cuarema... De momento, las torridas y también otra tradición que he tenido mi madre eran las castañas, pilongas. Las castañas, pilongas, como un campota. Sí, sí. Y los viñuelos de bacalao. Después, el viernes Dolores, siempre en mi casa se ha hecho esto y siguen haciendo esto. Las tradiciones que se hacían en los pueblos, que afortunadamente todavía no se están perdiendo porque hay mucha gente como Ángeles que sigue haciéndolas. Esperemos que no se sigan las chicas. Esperemos que se sigan, que están por aquí también, que los que están por aquí, ellas siguen con la tradición. Ya. Ya le termina gracias a mayores activos de bono, que nos han ayudado mucho a conseguir que, bueno, a ponernos en contacto con Ángeles para hacer esto. Es una niña estupenda y es un encanto, vamos. Bueno, pues ahorita, solo nos queda. Acaba a nosotros de comernos ahora esto, que esto está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Comerte... Eh, la de esto, no, que esto con uno o dos, vamos, vamos ya en como la cámara que dimos en carro. Esto es una, una, una alegría, la verdad, tan buenísima. Igual que los cañotes que estuvimos probando ayer en Ubríque, hoy toca a borno. Es muy bueno también. También conozco los cañotes, ¿no? Sí, sí, yo los conozco, están riquísimos. Porque una amiga mía los hacía, que es de algodonales. Y por lo visto allí se hacen, es una tradición también. Es verdad que todos, dicen que son, dicen que son todos tradiciones árabes, se remontan al tiempo de los árabes y por eso ahí se hace este tipo de cosas. Bueno, pues Ale, no queda más que darnos las gracias, nosotros vamos a seguir comiéndonos la torrija y desde aquí, desde borno, pasamos a otro punto de la sierra. Con nada, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a Ángeles Pastrana por acogernos en su casa y no ve a Curro, no ve a Curro, que ya, como decían aquellos en Andalucía Directo, nosotros vamos a tener que inaugurar la dieta Curro, porque, ¿cómo lo vamos a poner? Pues, este es de verdad el que al final aprueba, unos cardan la lana, no, ¿cómo es? Unos crían la fama y otros cardan la lana. Pues aquí están los de la fama y Curro es el que va catando, así que, ahí lo tienes. Pero bueno, mala pinta no tenía, ¿eh? Mala pinta para nada. Muchísimas gracias, Ángeles, por acogernos en casa. Bien, dejamos esta cuestión de un lado un poco más agradable, más simpática, y os voy a dar los datos COVID de hoy, que vuelven a ser negativos. Yo vuelvo a insistir, no porque se esté viendo una subida generalizada, que ojalá no llegue, que ojalá se estabilicen los problemas que ahora mismo hay, sino porque realmente tenemos algún problema localizado en la sierra, que sobre todo está en Ubrique, ahora mismo, y que está generando problemas en la sierra, como decimos. Bien, vamos a los datos, en primer lugar, a nivel nacional, que ya pueden ver en pantalla, son los datos referidos a desde el inicio de la pandemia, donde hoy se notificaban 3.241.345 casos. Estos son, pues, 7.026 casos más que en la jornada de ayer, 7.026. Fíjense, ayer decíamos que habían subido los casos 5.516, hoy 7.026, se comienza a ver una lejera subida, esperemos que sea algo que no se... que tardemos mucho en notar que de verdad es algo que no va a ser algo circunstancial, que pueda dar lugar a esa nueva ola. En caso de fallecimientos, pues, ya tenemos acumulados 74.064 desde el inicio de la pandemia, esos son 320 más que al inicio de la misma, 320, perdón, que el día anterior, 320 fallecidos, también un ligero incremento a nivel nacional en cuanto a eso. En cuanto a vacunaciones, en cuanto a vacunaciones, el proceso sigue adelante, yo no me canso de repetir lento, hoy se conoce el número de vacunas que ya se han recibido en esta semana y no es una buena noticia, porque hemos recibido 800.837.830 vacunas. La semana pasada recibió 1.029.000 vacunas. Yo tengo ganas de contaros que vamos para adelante y no de contaros que llegan 192.000 dosis menos que la semana anterior a nivel estatal. Quiero contar que llegan más. Han llegado 705.730 de Pfizer, 133.100 de AstraZeneca y Moderna se le ha olvidado donde estamos o ha perdido el muchacho del reparto, se ha perdido por las calles, que de Moderna, nada. Esta semana Moderna se queda antigua, porque nada, no ha llegado ni una sola dosis y eso pues no es bueno. Estamos esperando la de Janssen, por supuesto, que es la de una única dosis, que esa tardará todavía en llegar hasta finales del próximo mes. Esto os voy contando. ¿A principios del próximo mes? ¿A mediados del próximo mes? Ya se dice a finales del próximo mes. ¿Cómo lo del 70%? Que nadie lo dice, pero que decía, en verano todo el mundo, el 70% vacunado. Y ahora te dicen, hombre, el verano es hasta el último día del verano. A lo largo del verano. Ya se dice al final del verano. Y luego, pues no sé qué pasará. ¿En qué verano? El tema de las vacunas tiene guasa. En fin, en cuanto a la comarca de la sierra, pues ayer notificábamos 41 casos nuevos de COVID. Hoy notificamos 55. También hay una subida. Eso se genera que actualmente tenemos 181 casos activos en la comarca, 47 más que en la jornada de ayer. Y la tasa en la sierra, pues se sitúa ya en 156,6. No es una buena tasa. Bueno, cada vez peor, podríamos decirlo. Cada vez vamos subiendo más. Hemos visto tasas en días anteriores que hemos llegado a los 79,6, que ha sido la más baja. Y ahora, pues la tenemos al 156,6 en menos de una semana, en casi una semana. O sea que... Y buena causa de esta circunstancia, pues está en Ubrique, como estamos diciendo. No se ha notificado ningún fallecido más en la sierra. Y de los 181 casos activos, hay que tener en cuenta que 135, y aquí ya empieza el dato malo, 135 son en esta semana, 46 en la anterior. Eso quiere decir que la tendencia es al alza y no a la baja. Y ahí sí está el problema. Si se siguiera este ritmo, pues en unas... en poco tiempo podríamos ver cómo sube esa tasa. Pero bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí me hace... me gusta buscar el lado positivo a todo, pero ya saben, esto es casi mi opinión personal más que otra cosa. Lo que sí que me gusta a mí ver es que, bueno, el problema no es generalizado. Lo que se está dando en algún pueblo donde ya anunciamos que había problemas, básicamente el problema ahora mismo de la sierra. Y fíjense, me tengo que pasar la mano porque es que esto ya empieza a ser preocupante. Está en Ubrique. Está en Ubrique. Porque es que en Ubrique hemos pasado de cero casos en tres días, pasamos a seis, a 23 y hoy a 64. Cuarenta y un casos más desde hoy ayer en Ubrique. Y eso si atendemos a la subida que os estoy diciendo, de que la sierra ha subido 55, pues todos prácticamente están en Ubrique. El resto de poblaciones, pues está ahí, 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 se notifican nuevos casos, por ejemplo, y os iré diciendo. Yo voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Arcos que ha subido dos casos, pero os lo voy diciendo uno a uno. Dos malas noticias en cuanto a la tasa cero. El Gastor y Sernil dejan de estar en la tasa cero, pero ambos notifican un solo caso. Hay veces que incluso se notifican y al día siguiente volvemos a meterlo en la tasa cero, porque ha habido fallos en comunicaciones y demás de la Junta de Andalucía. Le pasó al Gastor, por eso lo digo, porque ya le pasó previamente al Gastor. De momento nos han notificado un caso en el Gastor y otro en Sernil de la Bodega. Pero siguen con tasa cero Algar, Grazalema, Prado del Rey, Torre Aláquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra. Es decir, seis municipios de la comarca que siguen con la tasa cero. Con la tasa por debajo de 50 se mantiene el Bosque con un solo caso. Villamartín con seis casos y una tasa de 49,4. Se mantiene estable Villamartín, no ha subido de ayer a hoy. Sernil de las bodegas con un solo caso pasa a tener una tasa de 36,5. Con una tasa superior a 50 pero inferior a 100, que sigue siendo una tasa muy buena, tenemos a Olvera, uno de los municipios con cierta entidad en cuanto al volumen de población, que tiene cinco casos activos y una tasa de 62. Tenemos al Gastor, que con un solo caso ya da una tasa de 57,8. Y tenemos a Arcos, que sigue aguantando el tirón, pese a ser el municipio con más población, que solo tiene 17 casos activos, aunque están subiendo en los últimos días. Hay que decirlo, en la última semana se han notificado 11 casos, seis en la anterior. Hay una ligera tendencia a la subida, pero de momento se mantiene bien Arcos. Y en concreto, pues hablamos de una tasa de 55,2 en esta localidad, que no es una tasa mala. Y por encima de los 100, que es donde se dan más los problemas, pero que también se evoluciona de una u otra forma, y os lo iré contando, pues tenemos al resto de pueblos, que en concreto son seis. Alcalá del Valle, hoy notifica 16 casos activos, ayer tenía 10, sube su tasa a 317,3, tasa alta. Benaucas se mantiene estable, pero es que Benaucas yo no lo metería en un grupo de riesgo, ni mucho menos, solo tiene un caso, pero su tasa es 148,6. En el caso de Bornos, pues sigue ahí peleando y debatiéndose entre si va a ser capaz de pegar un tirón para abajo o para arriba. Hoy, dos casos menos activos que ayer. Tiene 27, ayer tenía 29. La tasa de hoy, 352,8, tira un poquito para abajo Bornos. Espera se mantiene ahí estable, con siete casos activos y una tasa de 180,9. Puerto Serrano es una de las noticias positivas, entre comillas, de hoy, porque tenía 35 casos activos, ha pasado a 33, justo hoy, que es cuando se decide si hay cierres perimetrales o no. Es decir, que de momento salva la situación Puerto Serrano y no habrá cierre perimetral, porque se queda en una tasa de 475,4, pero sigue coqueteando con la tasa de 500. A ver cómo se desarrolla el fin de semana, que va a ser clave en muchos municipios, entre ellos en Puerto Serrano. Y Ubri, que es el que, de tasa cero hace unos días a tasa 128 ayer, con 23 casos activos, hoy ha pasado a tener 64 casos activos y una tasa de 385,4. Una tasa, pues que no es buena, que no es buena. Sobre todo si venimos de la tasa cero. Y esa es la situación y ese es el problema ahora mismo de la comarca de la sierra. Ubrique, de momento, a día de hoy, Ubrique, que está un número de casos importantes y que tenemos que ver qué pasa en los próximos días. A ver cómo evoluciona. Esperemos que ya mañana os pueda contar que la cosa se estabiliza. No van a bajar de los 63, porque los 63 son casos de los tres últimos días y eso hay que esperar por lo menos una semana, pero por lo menos que veamos que se quedan ahí. Por lo menos que veamos que ahí se quedan, hasta que vayan pasando en los periodos en los que estas personas pues tienen que pasar los periodos de virus. Bien, con respecto a los datos de vacunaciones, que no os lo he dado, la vacunación sigue evolucionando. Como os decía, han llegado más de 800.000 nuevas dosis, que son pocas, pocas, 838.830. Y hemos recibido ya en el Estado un total de 8.522.095 dosis de vacunas, de las que se han administrado 6.620.093. Hay pendientes de administrar 1.900.000 vacunas que van a permitir seguir con este proceso de vacunación que yo sigo insistiendo que es muy lento. Dos dosis han recibido 2.276.233 personas. El 4,86% de la población española ya tiene las dos dosis, ya está inmunizada, por llamarlo de alguna forma. Y una dosis ha recibido 2.067.627 personas. Es decir, un 9,28% de los ciudadanos españoles ya tienen una o dos dosis. Muy lento, pero bueno, a ver si antes del final de semana podemos acercarnos al 10%, que ya os digo yo que va a ser complicado, no vamos a llegar. Vamos a tener que esperar al inicio de la semana próxima para superar la barrera del 10%. Y la barrera está en el 70%, os lo recuerdo. En Andalucía se han recibido de esos 8.500.000 de dosis 1.472.070 han venido a esta tierra. Se han administrado 1.258.375 y hay pendientes de administrar 213.695. Dos dosis han recibido 455.368 personas. Es decir, un 5,23% de la población andaluza ya se encuentra inmunizada. Unas décimas por encima de la general, en España. Y una dosis han recibido 347.639 personas. Un 3,93%. Unas décimas por debajo del general de España. A nivel global de haber recibido una o dos dosis en Andalucía tenemos un 9,16% de las personas que han recibido. O sea que la vacunación ahí está. Seguimos en línea de acercarnos al 10%, pero sin llegar. A ver si os puedo contar datos mejores la semana próxima. Entiendo que no, porque con 800.000 nuevas dosis no va a haber unos datos muchísimo mejores. Hay que esperar a ver si comienzan a llegar más vacunas. A ver qué pasa con los 30 millones de dosis que se han encontrado en Italia. A ver qué pasa. Y a ver qué pasa con procesos como el de los mayores de 80 que todavía no están vacunados. Todos. Todavía quedan. Bueno, pues lo iré contando. Os lo iré contando en los próximos días. Dejo esta cuestión de un lado, que ya hoy voy bastante lento. Hoy me voy a extender, me parece a mí, mucho más. Y me voy a ir hasta Arcos, donde esta mañana responsables municipales, entre ellos el alcalde y el delegado de Medio Ambiente, han visitado el Instituto Guadalpeña para ver cómo se está procediendo a la retirada de escombros en la trasera del mismo. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Primero, he dado las gracias a los medios de comunicación por esta nueva convocatoria y deciros que desde la Delegación de Medio Ambiente estamos trabajando en la retirada de los escombros de todo el municipio. Llevamos ya varios días trabajando en ello. Llevamos retirados sobre unas 100 toneladas y esperemos que cuando terminemos todos los trabajos haya un total de 300 toneladas de escombros retirados. Desde la Delegación de Medio Ambiente queremos pedir, por favor, que seamos conscientes del daño que le estamos haciendo al medio ambiente y que, por favor, llevemos estos escombros donde hay que llevarlos y no los diremos donde primero nos vengan ganas. Bueno, yo... Está claro, la imagen está clara, ¿no? Es un claro ejemplo de comportamientos incívicos que dañan negativamente la imagen de la ciudad. No se puede tirar escombros en cualquier parte, en cualquier sitio, en el entorno natural de Arco de la Frontera, con el entorno tan bonito que tenemos, estos parajes naturales que tenemos, que sirven de ocio, esparcimiento y diversión a la gente y que tengan que pasear por nuestros entornos viendo la acumulación de escombros que hay en distintos puntos de la localidad. Por eso, desde el Ayuntamiento, estamos haciendo un esfuerzo, una vez más, para limpiar nuestro entorno de estos escombros que producen y dañan tan negativamente nuestra imagen. Lo hacemos retirando toneladas y toneladas de escombros. Lo hacemos para limpiar nuestra imagen. Lo hacemos para dar un ejemplo de lo que no se... para lo que se tiene que hacer. Ahora, nosotros creemos que el Ayuntamiento está para todo, por supuesto, porque somos finalmente los responsables de todas las situaciones que ocurren dentro del término municipal. Pero que si todos aportamos lo que tenemos que aportar, si todos nos hacemos responsables de lo que nos tenemos que hacer responsables, pues las cosas irían muchísimo mejor. El Ayuntamiento tiene que aportar una gran cantidad de maquinaria y de mano de obra para retirar estas toneladas de escombros. Y todos tenemos que ser partícipes del buen comportamiento cívico que tenemos que tener para evitar estas malas imágenes. Por ello, mando un mensaje de reflexión a todos y a todas para que hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora mismo, el medioambiente es algo muy importante. Nuestros parajes naturales es algo también a tener en cuenta de manera importante. Y todos tenemos que comportarnos, todos tenemos que respetar. Y si todos aportamos lo que tenemos que aportar, las cosas nos irán mejor. Por lo tanto, deciros eso, vecinos y vecinas, que tenemos que cambiar la mentalidad, que tenemos que ser consecuentes, que tenemos que ser responsables y que, por favor, los escombros que se depositen en el lugar adecuado y que nuestro entorno natural, nuestro término municipal rústico, luzca de la mejor manera posible para que todos y todas estemos en mejor armonía dentro de un enclave como es natural, como es el término municipal de Arco de la Frontera. Bueno, pues hemos escuchado ahí a Isidoro Gambín, el alcalde, además de Jesús Rojas. Vamos ahora a ir hasta Bornos, donde tenemos información sobre el fallo del decimotercer concurso de poesía María Luisa García Sierra. Vamos a escuchar a María José Lugo. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos, pues queremos dar a conocer el fallo del jurado del decimotercer el decimotercer certamen de poesía María Luisa García Sierra, un certamen que se ha convertido en internacional, donde nos mandan obras de toda España, incluso de fuera de España, por eso ya está tomando un carácter internacional y se está consolidando con el tiempo. Y el primer premio, pues, de este decimotercer certamen de poesía corresponde a la obra Parténope y Ulises, cuyo autor es Alberto Luis Collantes Núñez, natural de Madrid. La verdad es que estamos muy contentos. Según el jurado, lo ha tenido bastante difícil porque ha habido una bastante cantidad y calidad en las obras y, nada, pues, sabemos que enhorabuena al ganador y que esa obra, pues, según el jurado, que lo ha tenido bastante difícil, pues, se lo merece. Darles las gracias, como no, a la labor altruista del jurado. Me consta que han tenido bastante trabajo, dado la cantidad y la calidad de las obras y lo difícil que lo han tenido en la decisión. Y darle la enhorabuena. Y el jurado, pues, estaba compuesto por, como presidente, Jorge Garrido García. Y, pues, de vocales tenemos a María Luisa Castro Cevillano, Curro Enrique Espejo, Silvia Marchand Romero, Rocío López Gallardo, Juan Luis Vega González y Juan Manuel López Enrique. La verdad, como he dicho antes, darle las gracias infinitamente porque sabemos la labor y el trabajo que han tenido en la decisión de este primer premio, de este décimo tercer certamen que llevamos ya de María Luisa García Sierra. En este décimo tercer certamen de poesía, pues, además del primer premio, como ya he dicho, de la obra Parteno Peiúlice, pues, hemos tenido, pues, dos menciones de honor a las obras, pues, El rastro de las violetas de María del Rosario Bernal Celestino, natural de Ciudad Real. Y otra de las obras que también han tenido mención de honor, Pliegues de Vida, de Federico Baena Lorenzo, de Lérida. Como ya he dicho, un certamen que está consolidándose con el tiempo y un certamen, pues, que se está convirtiendo cada vez en internacional, donde también nos han llegado, pues, obras de México y de fuera de España. Reitero y vuelvo a decir las gracias al jurado, que, pues, gracias a ellos este premio lo estamos consolidando y le estamos dando el gran valor que se merece. Próximamente, pues, empezaremos ya con la publicación del libro para el premio y, nada, ya nos hemos puesto en contacto con el autor y, pues, seguiremos en contacto hasta la publicación y la entrega del premio. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta tendremos entrevista con Ana Mestre, delegada de Gobierno, que nos ha visitado, la tenemos grabada. Dejo que la vean y despedimos el programa, eso sí, a la vuelta de esa entrevista. Como digo, publicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!